Hasta el día esta matriz se presentía la tragedia Cayó el árbol macizo que me dio la existencia Y que bajo sus sombras ese mundo fue mío Y orgulloso altanero presumí su cariño El invierno llegó cuando era primavera Mi padre se acabó, quedé solo en mi hoguera Me siento un infeliz diferente a cualquiera Me resisto a aceptar que te fuiste papá Y estoy solo en la tierra Padre mío donde estés recibe esta plegaria Pues ya me convencí que la vida se acaba El Señor con valor esperó su llamada Para juntos estar allá en la eternidad Donde nada se acaba Padre mío donde estés recibe esta plegaria Pues ya me convencí que la vida se acaba Pues ya me convencí que la vida se acaba Más que la vida se acaba En la eternidad El Señor con valor esperó su llamada